Gracias. 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 A ver, yo lo que me refería, a ver, depende de muchas cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto que se alude muchas veces al tema del cristianismo, ¿no? Digamos, el papel que tuvo el cristianismo en el abandono de ciertos espectáculos. Yo no voy a negar en ningún caso el papel del cristianismo. Lo que está claro es que en el abandono, por ejemplo, de los teatros no tiene mucho que ver cuando estoy diciendo que a finales del siglo II muchos están abandonados. Yo estoy convencida que en un proceso que parece bastante gradual en la península ibérica, en el que, como digo, primero los teatros, después el anfiteatro y, por último, los circos, más allá del cambio moral que estaba teniendo lugar y que no voy a entrar a él, sí que es evidente que el abandono tiene mucho que ver con una pérdida de gusto o interés por el espectáculo teatral, mientras que la de los anfiteatros y los circos se mantiene más en el tiempo y luego, posteriormente, como he dicho, los anfiteatros y, por último, los circos. Yo, personalmente, cuando veo en ciudades más o menos con una situación económica buena que son capaces de restaurar un anfiteatro como Tarragona apenas un par de décadas más tarde, creo de verdad que es que simplemente ese teatro ya no se utilizaba, se había perdido el gusto por el agente, ¿no?, y va y acaba siendo un espacio sin uso. Nada. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su intervención, que ha sido gratificante y, además, se aprende muchísimo. La pregunta es hasta qué punto el cambio arquitectónico tiene que ver con la demostración hegemónica de unos gobiernos y de una implantación de un nuevo sistema. A ver, yo, personalmente, considero que en proyectos estatales, como puedan ser el de la Vega Baja, que he nombrado antes, o el de Recópolis, es, evidentemente, una demostración de poder sin parangón. Sabemos que en el Reino Visigodo se fundan tres ciudades, dos probablemente en la zona Ologicus y Victoriacum, en la zona de Basconia, el Recópolis, es la única que conocemos arqueológicamente. Pero si usted ha tenido la posibilidad de pasear por Recópolis o de conocer el yacimiento, es una construcción que pretende mostrar un poderío sin duda alguna. Lo que ocurre es, lo que llama la atención es que ese poderío lo vemos muy bien en Recópolis, lo vemos muy bien en Vega Baja, pero en el resto de las ciudades peninsulares lo vemos casi siempre asociado a la figura del obispo, a la figura religiosa, ¿de acuerdo? Y no tanto al proyecto estatal como le estaba… Dígame, sí. Pero también de poderío. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. La relación… No creo que sea baladí el hecho de que el Palacio del Comes Kiwitatis en Barcelona está situado justo al lado del Palacio del Obispo. O sea, probablemente trabajaban muy de acuerdo en el poder y en el gobierno de la ciudad. O sea, lo que simplemente llamó la atención en el hecho de que hoy por hoy, a lo mejor dentro de 20 años la situación cambia completamente, pero hoy por hoy las dos grandes demostraciones de poder del Estado de Vicigodo son a través de Recópolis, a través de la Vega Baja y en otros muchos casos a través de la Iglesia, digamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Solamente quería hacer una pregunta. ¿Se puede saber qué orden de población habría en alguna de las ciudades de esa época y si hubo una disminución grande de la población respecto a esas mismas ciudades cuando en la época alto imperial o en el primero o en el segundo siglo después de Cristo? A ver, el tema de la población es un tema muy, muy peleagudo. Bueno, no sabría qué decirle. O sea, se puede encontrar diferentes propuestas, pero los motivos por los que se hacen son a veces discutibles. O sea, el tema de la población es muy complicado. Yo no sé si quizás el profesor Lauro Olmo o usted… Yo de población no sabría decirle, sinceramente. Lo siento. Me sumo a lo que dice… O sea, le he pasado la pelota porque la verdad es que… No, es difícil primero por un tema fundamental. Para hacer extrapolaciones de población tenemos que tener un suficiente registro urbano diversificado o de lugares de hábitat que te permitan hacer un muestreo. Y yo creo que ese es el problema fundamental. Yo mañana, cuando hable de Recópolis, algo citaré, pero en la línea de lo que acaba de decir la doctora Diarte. Por ahora es difícil. Tenemos que calcular, pero por ejemplo, en el caso de Toledo, sabemos bien la población de la evolución de esa ciudad, que tiene una topografía muy característica. En el momento, digamos, de máxima población, pues en el momento de Felipe II, Carlos I, estaríamos hablando de 20.000, 25.000 personas. Y luego tiene picos de bajada, que está entre 8.000 y 10.000 personas. ¿Qué es lo que tiene ahora mismo? Parece ser, que tampoco lo llegamos a saber claramente, el casco histórico de Toledo. Pues estaríamos en esas ratios. Seguramente en época altimperial, cercana a los 25.000, época vicigoda, 10.000 personas, ya estaría bien en ese Toledo a partir de Atanagildo, Leovigildo y Recaredo. Simplemente para cambiar de... Además, no soy experto en el tema. Sergio, has hablado de una serie de piezas, en especial de erustes. Yo no sé si hay constancia de las piezas reales que había visigóticas en erustes. Yo en el año 72, cuando excavaba Melke con Caballero, una tarde nos fuimos allí y gracias a la mediación de Luis Ternuda, no, no, sí, se llamaba igual que el poeta, era el restaurador del man, conseguimos ver unas columnas, pero soberbias columnas visigóticas, que yo he fotografiado porque era el fotógrafo de la excavación. Yo no sé si esto fue a parar algún lugar o lo recoge Luis en algún sitio, porque sí, el otro día estuvimos en Guadamur recuperando piezas que están en el man y se compraron al anticuario de Guadamur y que eran de Guarrazar. Y por eso te decía, cuando has hablado incluso de unos mármoles traídos de fuera, me parece que trajeron muchos más mármoles porque aquellas columnas tenían casi, te iba a decir, casi mi tamaño. Y, bueno, la verdad es que el propietario nos echó y amenazó a romper la culapala. No sé si se llegó a hacerlo, nunca llegué a… A lo mejor tú sabes, ¿no? Bueno, claro, yo me he centrado en el tema de los sarcófagos, porque efectivamente el mundo es mucho más amplio y el océano es muy ancho, ¿no? Y estamos hablando de columnas, capital, etcétera, todo un tema de elementos. Claro, en el caso de erustes, es decir, además de esos fragmentos, yo me he centrado específicamente en lo que es el sarcófago y ese hallazgo puntual en ese domicilio. Entonces, lo que sí sabemos sobre esta pieza en concreto es que se encontraron más fragmentos del mismo sarcófago. Lo que pasa es que los tiraron a un pozo, tal cual, porque no les interesaba. Entonces, porque no tenían decoración, porque tal. Dejaron constancia de que los habían tirado a un pozo, se intentó décadas después ir a ese famoso pozo y encima del pozo habían construido un muro. Y con lo cual se perdió para siempre ese dato, ¿no? Es decir, que podíamos tener, si no el frente completo, por lo menos mucho más porcentaje del que teníamos. Y en cuanto a esa destrucción, bueno, pues desgraciadamente es que es prácticamente algo que sucede cada dos por tres. En el caso de Erustes y en todas partes, por desgracia. No sé, Pedro, si... Le digo el sarcófago, ¿eh? Hablando del sarcófago, porque claro, en Erustes, por supuesto, hay mucho más material, pero que queda fuera ya lo que es del ámbito de la escultura, en este caso funeraria. Y lo que comentabas de Guadamur, o sea, de Guarrazar, efectivamente, se trajo aquí, igual que se trajo también la lápida de Crispín, pero ya en el siglo XIX, y que es lo que parcialmente está expuesto y pueden ver en la Sala 27. Otra parte lo tenemos en la reserva. Pero, efectivamente, parte de esos fragmentos recuperados son lo que está expuesto de Guarrazar. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a Pilar, que has hablado sobre la cristalización topográfica y mi duda era... Has hablado del abandono de espacios públicos, de teatros, anfiteatros, termas, en la tarantigacia y en el periodo visigodo. Mi duda era si en los dominios bizantinos del sureste peninsular, durante el siglo V o principio del VI, también se procesa abandono, o con la llegada de los bizantinos y la administración bizantina y demás, se mantienen los espacios públicos, a imagen, digamos, de Oriente, de Constantinopla y demás. No, el proceso es prácticamente exactamente igual, porque tienes que pensar que... Hemos dicho que comienza a inicios del siglo III estas transformaciones, cuando el imperio está perfectamente organizado. Quiero decir, no es una cosa que tenga que ver con la llegada de poblaciones externas o algo por el estilo. Por lo tanto, en Cartagena, por ejemplo, que el profesor Ramallo, el profesor Vizcaíno o el profesor Quevedo han estudiado mucho este tema de las transformaciones, vemos que el proceso es muy similar. Aparecen igualmente estructuras domésticas y estructuras artesanales sobre los antiguos espacios públicos. Y el ejemplo ese que he mostrado antes del teatro es uno de un solar que se abandona y luego se vuelve a recupar con una función de tipo comercial. Pero el proceso, como hemos visto, está ya perfectamente consolidado entre el tercero y el cuarto. Con lo tanto, sí, aparece exactamente igual que prácticamente en toda la península ibérica. Vamos a tener una pausa de 11 minutos, lo que quiere decir que a las cinco y media continuaremos con la siguiente ponencia. Gracias por ver el video.